Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, hasta una candí. Si te sientes solo, recurre a mí, te estaré esperando aquí, cuéntame tu historia y te alegrarás, saber que una amiga tendrás. Buscame, fíjeme, llámame, candí, buscame, fíjeme, ríe como candí.